Por esto no me canso de decir, no me canso de afirmar que cuando operamos, cuando realizamos transacciones con opciones binarias estamos operando un instrumento que es una gran estafa. Muchas personas preguntan por las opciones binarias. Quieren saber si es un vehículo idóneo para realizar transacciones de trading, operaciones especulativas o transacciones de muy corto plazo. Pero primero, ¿qué son las opciones binarias? Supuestamente, y a continuación entenderás por qué te digo supuestamente. Supuestamente son operaciones que te permiten comprar o vender intentando predecir lo que ocurrirá con los precios durante los próximos 5 segundos, durante los próximos 30 segundos, durante los próximos 5 minutos o durante la próxima media hora. Tú puedes decir, esta acción pasará de valer 10 dólares a 9 dólares con 50 céntimos en los próximos 5 minutos. Realizas la apuesta, es decir, vendes, realizas una operación en corto tradicional y a continuación durante los próximos 5 minutos o al terminar los próximos 5 minutos los precios deberán ubicarse en o por debajo de los 9 dólares con 50 céntimos. Es un pronóstico. Tú estás intentando adivinar lo que ocurrirá con los precios durante los próximos 5 minutos, pero también puede ser la próxima media hora, durante el próximo minuto, etc. Hasta allí no hay ningún problema. Mucha gente lo hace. Mucha gente realiza transacciones de trading de este tipo. Intentan pronosticar qué ocurrirá con los precios en el muy corto plazo. Hasta allí no pasa nada. Todo es normal. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Cuando nosotros realizamos transacciones binarias, nosotros no estamos comprando o vendiendo en el mercado. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros realizamos operaciones de compra o operaciones de venta en operaciones binarias a través de un instrumento denominado opciones binarias, cuando nosotros realizamos ese tipo de transacciones, quien provee el precio no es el mercado. Quien nos provee el precio es el broker. Es decir, el broker determina en determinado momento cuál es el precio de venta y cuál es el precio de compra. Esto tiene una gran dificultad. Que si tu transacción sale positiva, el broker tiene todo el estímulo y tiene también todo el poder para cambiar los precios. De tal forma que tu beneficio sea más pequeño, que tu beneficio sea inexistente o que incluso se te produzca una pérdida. El broker es el que maneja los precios. El broker es el que provee los precios. Cuando tú ves los precios de compra y los precios de venta en opciones binarias, tú no estás viendo el mercado. Tú estás viendo un programa informático que provee el broker. El programa informático es el que suministra los precios. El programa informático es el que te muestra los gráficos. El programa informático es el que te muestra cuál es el nivel de oferta y cuál es el nivel de demanda. El programa informático pertenece al broker. Por esto no me canso de decir, no me canso de afirmar, que cuando operamos, cuando realizamos transacciones con opciones binarias, estamos operando un instrumento que es una gran estafa. Y es una gran estafa porque no estamos en el mercado. Cuando nosotros vamos al mercado, los precios se forman a través de la interacción entre la oferta y la demanda. Cuando la oferta es superior a la demanda, los precios inician un movimiento bajista. Cuando la demanda es superior a la oferta, los precios inician un movimiento alcista. ¿Quién determina la oferta y la demanda? Lo determina el mercado. ¿Quién es el mercado? Personas como tú, personas como yo, empresas que invierten en bolsa, instituciones financieras que invierten en bolsa, millones de particulares, que alrededor del mundo y utilizando internet, invierten en bolsa o realizan transacciones de trading. Es decir que en el fondo, los precios cuando nosotros operamos en el mercado, se forman por la interacción de millones de personas que en un determinado momento deciden comprar y en otro determinado momento deciden vender. Y a partir de allí nosotros podemos ganar dinero o perder dinero. Y eso no tiene ningún problema. Son los riesgos del mercado. Pero cuando nosotros operamos opciones binarias, no es el mercado donde nosotros estamos operando, donde estamos realizando las transacciones. Estamos operando es contra el broker. Es decir, estamos operando en contra del casino. Y tú y yo sabemos que cuando se entra a un casino, es el dueño del casino quien tiene todas las papeletas para ganar y no las personas que frecuentan ese casino. Es el broker contra quien operamos cuando ejecutamos operaciones con opciones binarias. Es el broker quien nos muestra cuáles son los precios en un determinado momento. Es el broker quien determina cuál es el nivel de precios en cada momento. Es el broker quien maneja la plataforma. Es el broker quien determina los precios. Es el broker quien te muestra el gráfico, el gráfico que a él le conviene. Es el broker quien te muestra los precios, los precios que a él le convienen. Es el broker contra quien estás operando. Por lo tanto, cuando operamos opciones binarias, estamos frente a una estafa y estamos frente a un timo. Por lo tanto, mi sugerencia es que no operemos opciones binarias. Cualquier persona que explique o que induzca a otros a realizar transacciones de trading con opciones binarias es un vendedor de humo o como mínimo no tiene ni la menor idea de lo que hace. O es ignorancia o lo hace de aposta. Y no sé cuál de las dos sea peor, pero mi sugerencia es no operes con opciones binarias. Si vamos a perder dinero, que sea a conciencia. Si vamos a perder dinero, que sea en los mercados. Si vamos a perder dinero, que sea porque tomamos una mala decisión. Pero nunca que vayamos a perder dinero porque otro nos robó o porque otro nos estafó. Y mucho más si ahora ya sabes qué es lo que ocurre. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!